Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el temario del curso de PowerPoint Associate MO300. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado de Microsoft con 25 años de experiencia. Aquí puedes ver mi LinkedIn y también puedes ver algunas de las certificaciones que tengo. Lo primero, requisitos que tenemos que cumplir para presentarnos al examen. Debemos de tener conocimientos avanzados de PowerPoint y tener agilidad en trabajar con PowerPoint para poder resolver los problemas que nos plantean de una manera rápida. Ya que como es un examen práctico, no hay que responder un test, sino hacer los casos en un tiempo reducido. En el examen MOSS, el temario que tiene es gestionar las presentaciones. También tenemos que gestionar las diapositivas, insertar todo tipo de objetos como pueden ser tablas, gráficos, smart art o de los 3Ds e imágenes multimedia. También tenemos que aplicar tanto transiciones como animaciones. Los objetivos es conocer el funcionamiento del examen. También con este curso aprenderás el temario del examen y podemos obtener los conocimientos suficientes para presentarnos al examen MO300 PowerPoint Associate. Hasta aquí este vídeo sobre esta certificación MOSS, Microsoft Office Specialist. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación MOSS, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.